La magia de creer y pensar en grande. La inspiradora historia de un soñador que conquistó el mundo. Había una vez un joven llamado Samuel, que vivía en un pequeño pueblo situado en un valle rodeado de montañas. Samuel era un soñador y siempre se imaginaba a sí mismo alcanzando grandes logros y viviendo una vida plena y exitosa. Sin embargo, las oportunidades en su pueblo eran escasas, y los habitantes solían conformarse con una vida sencilla y rutinaria. Un día, mientras Samuel caminaba por el campo, se encontró con un anciano que parecía extraviado. El anciano le preguntó si podía ayudarlo a llegar al pueblo más cercano. Samuel, siempre dispuesto a ayudar a los demás, accedió de buen grado. Durante el camino, Samuel y el anciano comenzaron a hablar sobre sus vidas y sus sueños. Samuel le contó al anciano cómo anhelaba salir de su pueblo y alcanzar sus sueños. El anciano escuchó con atención y, al llegar al pueblo, le dio las gracias a Samuel y le entregó un pequeño libro, diciéndole que contenía los secretos del éxito. Antes de despedirse, el anciano le dijo a Samuel, no permitas que nadie robe tu sueño. Y ten en cuenta que el éxito es la realización progresiva de un sueño. Samuel quedó intrigado y comenzó a leer el libro con gran interés. El libro contenía cinco consejos para el éxito. Antes de seguir con este cuento motivacional y de explicarte los cinco consejos que contenía el viejo libro, te agradezco suscribirte al canal y dar un me gusta. Gracias, sigamos con la historia. El libro que regaló el sabio anciano a Samuel contenía los siguientes cinco consejos para el éxito. Anótalos y trata de aplicarlos tú también en tu vida y en tus negocios. Establecer metas claras y realistas. Samuel se dio cuenta de que para alcanzar el éxito, primero debía saber exactamente qué quería lograr. Comenzó a establecer metas a corto y largo plazo y a planificar cómo alcanzarlas. Trabajar duro y ser disciplinado. Samuel entendió que para alcanzar sus metas, debía estar dispuesto a trabajar duro y ser disciplinado en su enfoque. Empezó a levantarse temprano, dedicar tiempo a aprender nuevas habilidades y perseverar en sus esfuerzos. Rodearse de personas positivas y exitosas. Samuel sabía que necesitaba rodearse de personas que lo apoyaran y lo inspiraran. Comenzó a asistir a eventos y talleres donde pudo conocer a otros emprendedores y líderes exitosos. Aprender de los fracasos y seguir adelante. Samuel aprendió que los fracasos son oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En lugar de rendirse ante los obstáculos, comenzó a analizar sus errores y a buscar formas de mejorar. Mantener una actitud positiva y creer en sí mismo. Samuel comprendió que la actitud es crucial para el éxito. Empezó a cultivar una mentalidad positiva y a creer en su capacidad para lograr sus sueños. Después de leer el libro, Samuel tomó estos consejos en serio y comenzó a aplicarlos en su vida. A medida que pasaba el tiempo, empezó a notar cambios positivos en su actitud y en su situación. Decidió dejar su pueblo y buscar oportunidades en la ciudad. Allí, comenzó a trabajar en una pequeña empresa. Con el tiempo, estos consejos comenzaron a generar cambios positivos en la actitud y situación de Samuel. En su trabajo, sus jefes notaron su dedicación y esfuerzo, lo que le valió un ascenso a gerente. Sin embargo, su sueño era tener su propia empresa. Después de ahorrar dinero y adquirir experiencia como gerente, Samuel decidió emprender su propio negocio. A través de la investigación y la planificación, identificó una oportunidad en el mercado y fundó una empresa de tecnología. A medida que su empresa crecía, Samuel aplicaba los cinco consejos en la gestión del negocio, lo que resultó en un crecimiento sostenible y éxito financiero. En los primeros días de su nueva empresa, Samuel se centró en desarrollar una sólida base de clientes y en ofrecer productos y servicios innovadores. Con una dedicación incansable y una atención meticulosa al detalle, trabajó incansablemente para superar los desafíos iniciales y asegurar el éxito de su negocio. A medida que su empresa crecía, Samuel no dudó en invertir en el talento adecuado, contratando a personas apasionadas y comprometidas con su visión. Samuel sabía que la clave para mantener el crecimiento sostenible y el éxito financiero estaba en su habilidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado y en mantener una ventaja competitiva. Con ese fin, fomentó un ambiente de trabajo en el que se valoraba la creatividad y la innovación, y alentaba a sus empleados a pensar fuera de la caja y a buscar constantemente nuevas formas de mejorar el negocio. A lo largo de los años, la empresa de Samuel se expandió, atrayendo a más clientes y aumentando su presencia en el mercado. Eventualmente, la compañía creció hasta contar con más de 200 empleados altamente cualificados, todos ellos comprometidos con la visión y los valores de Samuel. Juntos, lideraron el sector a nivel internacional, estableciendo un nuevo estándar en la industria tecnológica y demostrando que con una mentalidad positiva, esfuerzo constante y una dedicación inquebrantable al éxito, incluso los sueños más ambiciosos se pueden hacer realidad. La historia de Samuel es un testimonio de que, al seguir los cinco consejos del anciano y nunca dejar de creer en sí mismo, pudo cambiar su vida y convertirse en una fuente de inspiración para los demás. La moraleja o lección de vida de esta historia es que debemos atrevernos a soñar en grande y luchar por nuestros objetivos. El éxito es la realización progresiva de un sueño, y solo aquellos que se atreven a perseguir sus sueños son los que realmente logran alcanzar la grandeza. Además, es fundamental mantener una actitud positiva y aprender de nuestros fracasos, ya que estos nos ayudan a crecer y mejorar. Rodearnos de personas que nos inspiren y nos apoyen en nuestro camino hacia el éxito también es crucial para nuestro crecimiento personal y profesional. El camino al éxito puede estar lleno de obstáculos y desafíos, pero con determinación, esfuerzo y la guía de consejos valiosos como los que Samuel recibió del anciano, podemos superar nuestras limitaciones y lograr nuestros sueños. La historia de Samuel nos enseña que, si estamos dispuestos a trabajar duro, a mantener una actitud positiva y a aprender de nuestras experiencias, el éxito está al alcance de nuestras manos. Así que no permitas que nadie robe tu sueño y lucha por lo que deseas en la vida. Recuerda que el éxito es la realización progresiva de un sueño y que, con perseverancia, disciplina y una actitud positiva, puedes transformar tu vida y alcanzar la abundancia y prosperidad que siempre has deseado. Gracias por escuchar este cuento motivacional, te agradezco suscribirte al canal, activar las notificaciones y dar un me gusta.